Bueno, y nos encontramos con Alberto Tejada, director del Canal 2, canal alternativo. Y hay que decirlo, si hay cosas que han representado, que se manifiestan en esta protesta nacional que lleva más de un mes, es la crisis de los medios corporativos y el surgimiento con fuerza de los medios alternativos. Hoy la gente de Cali ha venido a hacerte un homenaje. Alberto, ¿qué sientes en este momento y a qué se debe esto? Pues yo creo que se debe a que en este país irónicamente hacer lo correcto es tan extraño cada vez más que se sorprende la comunidad. Yo no estoy haciendo nada excepcional, yo estoy haciendo lo que hay que hacer. Yo digo, apláudense ustedes los caleños, pero pues... Sí, los muchachos son los que están haciendo lo extraordinario. Y lo que yo estoy haciendo es dándole voz y rostro a los muchachos, porque es a ellos, a los que hay que mostrar. ¿Qué significa esto para la prensa alternativa, para el otro relato mediático en Colombia? La sintonía de la gente y de los jóvenes con la mirada que desde este tipo de prensa estamos haciendo, nos indica que la gente está pidiendo este tipo de información, este tipo de enfoque periodístico. Hacer periodismo a partir de ruedas de prensa y a partir de comunicados oficiales del gobierno o de las entidades corporativas, eso no es periodismo, eso es falso periodismo. El periodismo tiene que salir a la calle, tiene que untarse de gente, conocer la problemática. Y el periodismo tiene la obligación de decirle al lector, al oyente, al televidente, desde qué ventana está mirando la realidad, eso se llama honradez intelectual. Pero el periodista no puede ser neutro, no puede ser aséptico, el periodista tiene que tomar posición. Yo tomé posición, y la posición que tomé es darle voz y rostro a los muchachos. Es decir, yo comparto porque es dejar clara la posición editorial del medio, ¿no es cierto? En el caso del tercer canal decimos, somos un medio que apoya y profundiza la paz, los derechos humanos, y tenemos una mirada progresista. Sí, nosotros siempre hemos dicho, el canal 2 hace parte de la corporación Daniel Aguilar Secán de Cali, que es una ONG vallecocana que tiene 48 años de historia. Y nosotros siempre hemos dicho que queremos hacer periodismo ciudadano con, para, los ciudadanos. Queremos hacer periodismo propositivo, y queremos hacer periodismo independiente de los centros de poder. ¿Por qué? Porque el periodista se debe es a la comunidad, el periodista no se debe a los centros de poder. Los centros de poder tienen plata y suficiente influencia para contratar relacionistas públicos, que los contraten. Y hay relacionistas públicos muy buenos, muy capaces, pero eso no es periodismo. Nosotros hacemos periodismo de calle, periodismo independiente. Y complementando lo de Luis Alberto, el poder siempre tendrá voz. El poder siempre tiene, siempre tiene parlantes, siempre tiene una maquinaria de publicidad. Y lo que no tiene voz por lo general, siempre en la historia de la humanidad, la pobreza y las víctimas. Son los grandes actores de la humanidad que no tienen. Hace rato, y yo, digamos, comparto esta alegría tuya, Alberto, porque hace rato en Colombia no se veía esto. Hace rato en Colombia la sociedad, la sociedad no recibía y abrazaba a un medio de comunicación. Sí, nosotros estamos primero muy agradecidos con el cariño de los muchachos, con el cariño de la gente. Realmente, eso nos compromete mucho más, porque las presiones son sutiles y son evidentes. Comienzan las amenazas, pero también comienzan las descalificaciones. Yo tengo que decirles a ustedes, yo soy periodista y soy empresario. Y tengo conflictos con muchos colegas empresarios que me han dicho en la cara, ¿Usted es que se enloqueció? ¿Usted cómo así? ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted está incendiando el país o qué? Y yo le digo, no. ¿Usted está delegitimando a la policía? ¿Usted quiere que la policía se acabe? Y yo le digo, no. El que hace las cosas correctamente, nadie lo puede deslegitimar. Si usted hace las cosas correctamente, si usted trabaja bien, obra bien, a usted nadie lo deslegitima, por más que hablen de usted. Pero si usted no hace las cosas bien, a mí que no me pidan que yo, con un discurso falso de que hay que amparar la institucionalidad, yo niegue los actos criminales que he visto del ESMAD y del GOES y de la policía motorizada. Eso no lo voy a dejar de decir. Porque es que yo he visto, a mí no me han contado. Yo he estado y además he asistido al dolor de esos muchachos y de sus familias. ¿Por qué los matan? ¿Y por qué, como ocurrió hace tres días, los tipos del ESMAD que mataron a Jaime Rodas y a Cristian, ¿por qué bailaban al frente de la misión médica que estaba puesta allí? Bailaban. Y la misión médica tenía los dos cadáveres adentro. ¿Es para eso que pagamos impuestos para tener un aparato policivo criminal? Yo creo que no. Y esto hay que decirlo. Y hay que decirlo sin ningún tipo de rodeos. Duélale a quien le duela. Alberto, ya para terminar, Alberto. Y la crítica de los mismos colegas, ¿no? Y sobre todo de los... ¿Cómo has recibido? ¿Cómo has visto? Yo he visto ya algunas cosas. Obviamente también al tercer canal se las dicen. Desde los grandes medios corporativos, para ellos, ¿cuál sería el mensaje? ¿Qué se les puede decir? La idea es que pase. El primer mensaje hay que mandárselo a las universidades. Que de una vez por todas, separen las facultades de comunicación de las facultades de periodismo. No es lo mismo ser comunicador social que ser periodista. Es la primera reforma educativa, curricular, que debe hacerse. Porque es que el problema es que cuando forman muchachos en las facultades de comunicación, yo no sé por qué razón, como que le venden el chip de que ellos van a ser parte de la farándula, del jet-set, del mundo corporativo, del mundo de los almuerzos, los banquetes, las misiones y los viajes. No. Si quieren ser comunicadores y relacionistas que vayan estudiando en eso, está bien. Pero si quieren ser periodistas, que entiendan que el periodismo es una vocación y es un servicio. El periodismo no es para uno ser parte del jet-set. El periodismo no es para que a uno le unten la mano. No solo con plata, sino con viajes, con invitación a eventos, con congraciarse con la familia de uno. No. El periodista tiene que tener las manos, los oídos, los ojos, el olfato y la boca limpia, independiente, para poder que su autoridad no se la vayan a rastrear. La autoridad de un periodista no puede ser restregada, porque deja de ser periodista. Por eso entonces uno tiene que siempre ser honrado intelectualmente y decirle a la gente, mire, yo le estoy narrando a usted la realidad desde esta ventana. Yo miro así. Puede que otro periodista mire desde esta ventana. Que lo diga. Y es legítimo. Pero lo que no puede ser es que yo tenga la intención de mirar, narrar la realidad desde mi ventana, pero yo se lo disimule a mi audiencia. No. Eso se llama ofender la fe pública. Y nosotros nos debemos a la fe pública. Muy bien, Alberto. Eso lo compartimos. Miren cómo se ve bonito esto. Alberto, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Alberto. Adelante. Bueno, 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 ¿por qué están acá? ¿Por qué están acá en ese momento? Nosotros somos solidarios con el movimiento que han adelantado los jóvenes, con la indiferencia, con el maltrato que han tenido los jóvenes. Aquí en el canal 2 porque es un canal independiente, un canal que ha mostrado un compromiso social grande y definitivamente tenemos que apoyar a los canales alternativos como el canal 2 y como nuestro canal 3 de la Colombia Humana. Ok. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ver a este grupo, vamos a ver a este grupo, Julián, Julián. Julián. Vamos. No, es nuestro trabajo. Felicidades. Bueno, ¿por qué están aquí ustedes hoy, aquí frente al canal 2? Estamos brindando nuestro grito de solidaridad con el canal 2. El canal 2 nos ha devuelto a los caleños que tenemos una sensibilidad con el movimiento despertado por los jóvenes. Ellos han estado allá viviendo con ellos, con los pelados y las peladas. Entonces, él ha hecho una labor muy importante para nosotros y realmente tenemos una emoción fuerte de saber que hay seres como él y como el canal 2 y como vos también que andan por el país mostrando lo que está pasando en las regiones colombianas. Gracias, gracias, muy amable. ¿Por qué? Yo creo que llevo décadas sin ver un homenaje a un medio de comunicación en Colombia. Y esto es emocionante, esto tiene muchas connotaciones. ¿Por qué estás acá? Bueno, canal 2 ha sido un medio que ha informado lo que está pasando en las calles, lo que está pasando con los jóvenes, la realidad de lo que ha sido el paro, que tiene muchos actores, pero también tiene muchas razones y sobre todo la razón la que están pidiendo los jóvenes es dignidad, estudio, igualdad de oportunidades. Y esa es la razón por la que estamos aquí rindiendo un homenaje a canal 2 y a todo su equipo de trabajo. Bueno, gracias. ¿Y tú? Igualmente, para agradecerle a canal 2, al canal 3 y a ustedes también, que están permanentemente cubriendo la realidad, lo que los otros medios no hacen, mostrándole al país lo que ha sucedido, las masacres que han cometido, los crímenes de lesa humanidad que este narco para Estado viene cometiendo. Entonces, es agradecerles a ustedes, a los medios que tienen la ética que se necesita en el periodismo para mostrar la verdad de los hechos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos aquí, seguimos aquí viendo cómo el homenaje que le rinden en este momento al canal 2 de la ciudad de Cali. Por ahora está esta nota y seguimos más adelante con otro punto de la información. Muchas gracias.